bienvenidos al emperpedia podcast de esta semana cristian cómo estás muy bien paco un gusto otra vez estar por aquí platicando oye pues hoy hoy en el día de hoy estamos desde las oficinas de we work justamente aquí en monterrey y pues es un ambiente muy milenial sí pero eso es eso es lo de menos no es tan importante dónde estamos sino con quién estamos exactamente para mí es un gusto es un placer presentar a andrea garcía andrea garcía es digamos dijeran los españoles creadora de contenido ella es experta en todo esto de redes sociales marketing digital y pues abrechando comercial pues también está recién creado su blog llamado código azul cómo estás andrea muy bien muchas gracias por la invitación de verdad pues bueno este es un tema que hemos estado platicando a cuenta gotas pero el día de hoy lo que lo que queremos platicar con todos los que nos escuchan con todos los que nos ven es sobre las redes sociales definitivamente las redes sociales cambiaron nuestra manera de comunicarnos nuestra es nuestra manera de interactuar con la gente pero pues también cambiaron la forma en la que se vende a la gente en la manera de dirigir las ventas también a todos no pues no sé que nos podías contar contar andrea sobre la evolución que han tenido las redes sociales y la importancia que tiene las redes sociales hoy 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 para todas las compañías no hombre pues o sea fíjate y de hecho he estado como que pues un poco conociendo un poco sobre la historia de las redes sociales porque pues si me gustan tanto pero la verdad es que nunca nos hemos puesto a pensar exactamente como cómo es que empezó todo o sea y en cuánto tiempo porque aparte de todo o sea el internet pues todo lo que tiene que ver con internet como ha evolucionado demasiado rápido que ya ni nos damos cuenta en qué momento inició en qué momento está cambiando cosas así y pues parte de mi artículo aquí promocionando mi blog este pues tiene que ver con cómo es inició y la verdad es que pues leyendo un poco inició desde 1935 1997 que son dos diferentes redes sociales una que se llama classmates que fue como que el parte agua desde ahí de cómo es como el antes y el después exactamente bueno se saben que es classmates yo tengo así como que la vaga idea que era un intento de facebook no de que era justamente conseguir o encontrar a todos los que fueron tus amigos o compañeros de high school y todo eso no lo hubiesen pasado porque de hecho sigue existiendo sí existiendo sí sí o sea hace como unos días me puse a checar a ver si era cierto pero sí o sea que tú entras entonces los aclizment.com y buscas primero de que son escuelas de eeuu entonces buscas de que cuál es tu estado y ahí como que cuál es tu universidad tienes que poner obviamente tus datos matrícula y todo el show y la idea es encontrar a personas compañeros tanto estudio como amigos que tengan que ver como con esa universidad entonces fue como que ahí el parte agua de cómo empezó todo y pues ahorita sigue existiendo obviamente ya ni lo usan ya muchas personas no lo usan porque ya tenemos Facebook y toda la inmensidad de redes. Es como este fenómeno Myspace que fue como que la primera gran red social. Sí o sea de hecho pues de ahí de classmates fue otra que en ese momento no me acuerdo su nombre pero que también tiene que ver como con lo mismo de que cómo empezar a interactuar con la gente ya no nada más como con las personas de universidad sino de que otras personas y más era como de mensajes no tanto como de fotos y cosas así pero sí como fue la primera red social donde tú podías crear tu perfil con tus datos y ya buscar información bueno buscar amigos y cosas así haya y pues tiene que ver como con la ley de los seis grados de que tú conoces o sea tienes que como es que tú conoces a una persona y esa persona está como que seis personas de separación ¿no? Exactamente o sea por eso se llama Six Degrees y pues ahí empezamos a conocer como más amigos de esos amigos y cosas así y buscarlos también. Lo que pasa es que yo siento que así la manera de quien marcó la diferencia el antes y después de las redes sociales definitivamente pues es Facebook que al inicio no sé si si recuerda un poquito la historia o quienes vieron la película esta de la red social fue pues la idea de crear contenido para una universidad y luego se fue generando más 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 hasta que pues hoy es el monstruo que hoy conocemos y la cantidad. ¿Cuál fue la primera red social que tú recuerdas? ¿Qué utilizar? Yo creo que fue entre no sé o sea MySpace y Metrofloor. Ah claro por supuesto. Sí lo usaba muchísimo y es en medio mox así ¿no? pero pero sí o sea. Usaste en algún momento ¿cómo se llamaba? High Five. High Five. Ah sí. No lo usaba tanto pero sí. Pero creo que todo el mundo tuvo una cuenta de High Five. Sí claro. Fueron como los antecedentes. Los antecedentes. Yo me quedo mucho con la imagen del MySpace ¿no? que tenía como sus dos versiones. El MySpace de profile así totalmente individual y el profile de músico. Sí claro. Exacto. Entonces había esta... Síganme en mi MySpace. Síganme en mi MySpace y no y agregabas amigos y luego lo podías pimpear y poner colores, fondos diferentes, GIFs en ese momento. Pero pues luego fue ¿cómo comercializo? ¿Cómo le genera ingresos? ¿no? Que todo mundo se cuestionaba en su momento cuando Facebook salió a cotizar a bolsa de a dónde genera o cómo se genera dinero o cómo se genera utilidades de Facebook porque al inicio como que está muy... Como muchas empresas tecnológicas. Ajá. Y así. ¿Por qué valen tanto y no... Y no... Claro. Y no generaban. Que pues ahora entendemos que es como otro medio de publicidad o un canal de publicidad que ahora están utilizando todas las compañías. Pero pues la pregunta es ¿está diseñado? ¿Todas las redes sociales son para todas las compañías? No, la verdad es que no. O sea, definitivamente no. O sea, desde... O sea, es que también, o sea, hemos visto como muchas de las redes sociales en persona nada más como con interactuar con las personas, ¿no? Pero ahí, obviamente, ese es como el motivo por el cual hay muchas de las redes sociales que, o sea, no sé, existieron desde hace años. Ahorita ya nadie las usa porque pues murieron. Por el simple hecho también de que pues no subieron como trascender. O sea, se quedaron como que en lo mismo. Y tanto de... O sea, ustedes hablan como parte como financiera, pero pues también, o sea, creación de contenido dentro de esas de que, no sé, o sea, desarrollar más sus herramientas o incluso como poner, no sé, nuevas herramientas o de que no nada más fotos, sino videos y cosas así. Entonces también, o sea, eso es como parte importante de las redes sociales para que trasciendan. Antes de que, pues, volver al hecho de ser para negocio. Porque pues antes no usábamos tanto las redes sociales para... Para negocio. Para marketing. Ajá, ajá, ajá. Para más de... ¿Contenido? Exactamente. O sea, de que tú, de que, ay, no sé, la tía que está en no sé dónde, que le escribes y que no sé qué para estar en contacto y le mandas fotos de los primitos, o sea, cosas así. Pero ya cuando empezó... La tía que te manda los piolines de bueno. Ajá, ajá, de los quotes, ¿no? Pero sí, o sea, básicamente cuando ya las empresas empezaron a ver que toda esta parte de transformación digital y de que, pues, no nada más es como, ay, publicidad de empresa o me pongo en un espectacular o cosas así, sino de que ya todos estábamos con un teléfono, era más accesible y, pues, siempre estábamos aquí en Facebook, que fue como el primer... O sea, que, pues, pegó para todos, ¿no? Entonces, desde ahí, muchas de las empresas que hoy en día les cuesta mucho llegar a ese punto de, ok, voy a meterme en una red social y luego es el qué voy a poner en la red social. O sea, creo que es parte importante la cual las empresas tienen como que empezar a pensar y, o sea, incluso ahorita, siglo XXI, que hay muchas empresas que, pues, no lo usan. No, creo que hemos platicado muchas veces. De estas empresas que tienen 300 seguidores, son buena marca, pero como que no saben distinguir lo que quieren poner en la red social. Para básicamente, no sé, el ejemplo número uno es Instagram. O sea, ¿para qué quieres ocupar tu Instagram? ¿Qué vas a transmitir con tu Instagram? ¿Vas a vender por medio de Instagram? Y es lo que platicábamos, ¿no? De que hay unas que parecen más como que el Instagram de recursos humanos que realmente vender el producto que hacen. Es que ahí depende. O sea, aparte de todo, ya no nada más es como Facebook, ya hay como otras 20 mil redes sociales, o sea, Twitter, YouTube, Instagram, Facebook. Que tú como empresa tienes que saber, uno, ¿o qué? O sea, ¿a qué red social quieres? Obviamente identificando cuál es tu mercado. O sea, creo que esa es la parte esencial siempre de toda la vida. O sea, tienes que saber cuál es tu mercado y de ahí ir viendo. Porque pues no todas las redes sociales, pues, están las mismas personas. O sea, que igualito nada más escribas solo Facebook e Instagram y yo solo ocupo Twitter y tú solo ocupas YouTube. O sea, cosas así. O sea, no todos estamos en lo mismo. Ori es por Tinder. No, o sea, que todo. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Mira, la posición que yo veo como como el tema de marketing con las redes sociales es que son medios y ha habido una evolución. Porque antes los medios daban un monólogo, ¿no? Una marca hablaba a un público y no había retórica del público. Y después empezó a haber como cierta retórica, por ejemplo, cuando habían, hacían temas como de telemarketing o cosas de ese tipo en el que te digo algo y tú a lo mejor me puedes contestar. Antes a la televisión, pues la televisión. No, pues le gritabas a la tele, ¿no? Ajá, y no te contestas. O radio te daba un mensaje y no puedes contestar. El tema de las redes sociales es que yo creo que más que ahora una conversación, que pasó de un monólogo una conversación, se volvió una conversación, pero entre varias personas, ¿no? Porque tú puedes, tú dices, la Coca-Cola está fría y contesta otro. La mía está más o menos y contesta otra persona. Pues la mía normalmente está fría y el otro te contesta. Pues la mía normalmente no está fría y se hace ahí una discusión plática. Sí, o sea, es que ya no se trata de tú como empresa de que, ay, voy a vender. O sea, no, o sea, ya las redes sociales eres como uno más parte de la comunidad. Entonces lo que tienes que hacer es interactuar, o sea, al final de cuentas. Y eso, pues, desde un principio cuando checas tus insights es como el engagement que tienes con tus clientes, o sea, con la gente que te sigue y todo. Ya no es de que, ay, yo le estoy vendiendo un producto y pongo mi publicidad que hice para un diseño de, o sea, del espectacular. Lo pongo lo mismo en Instagram, Facebook, Twitter. O sea, no, definitivamente es muy diferente la forma en cómo, pues, tú como empresa tienes que ver en las redes sociales. O sea, es más como la interacción. Y otra cosa importante, o sea, no es lo mismo de que, pues, Instagram, Facebook, Twitter. O sea, son redes totalmente diferentes y no puedes estar publicando lo mismo en todas las redes sociales porque no tiene chiste tampoco. ¿Para ti las redes sociales están diseñadas para vender? No. O sea, no. ¿Cuál es tu posición en ese tema? Es que también depende de la red social, por ejemplo, o sea, para mí Instagram definitivamente es puro lifestyle. O sea, que tú como empresa tienes que hacer sentir a la persona que te está viendo que es parte de, porque, pues, por eso tiene tantas herramientas de que videos, o sea, con las Insta Stories, o sea, que fotos y todo eso. O sea, incluso los posts que subes en Instagram no es como el típico, ay, este, le tomé foto al producto y ya. No, o sea, es muy diferente. La gente no quiere ver eso. Lo checábamos, no sé, una vez hicimos un ejercicio con la cuenta de John Deere. No sé si recuerdas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. De que, pues, tú te imaginas en la página o en la cuenta de Instagram de John Deere, pues, ¿qué va a aparecer? La promoción del tractor, ¿no? Acá, sí. Aparte, tractores. Ajá, ¿cómo vendes un tractor a través de redes sociales, no? Y uno entra a la cuenta de Instagram de John Deere y venden más el ambiente, la foto bonita, el atardecer, el niño con el sombrero vaquero, el sombrero, ¿no? O sea, no necesariamente a través de la red social vendes directamente el producto, sino que es como que generación del ambiente. Sí, o sea, es crear también como esa empatía, o sea, con los que te están siguiendo. O sea, tú no ponerte en el papel de que, ah, yo soy el dueño de esta empresa, vendo esto y ya. No, o sea, es tú verte como el cliente, de qué es lo que tú quisieras ver. O sea, ver tu producto, pues, mejor voy y lo checo en tu tienda en línea y veo que vendes tractores y lo compro. Pero, pues, realmente en la red social no quieres ver la foto del tractor y cuánto cuesta, sino literalmente, o sea, quiero ver cómo lo haces, qué es lo que haces, qué es lo que me va a hacer sentir a mí si yo compro tu producto o tengo tu servicio. Ese es el caso de Instagram, ¿no? Que tendría que ser otra estrategia definitivamente para Facebook, que creo que es la más, vamos a llamarle comercial para... ¿Qué opinas? ¿Facebook ya es de viejitos? Pues, no es tanto de viejitos, pero, o sea, yo en lo personal, yo casi ya no uso Facebook. O sea, si lo ocupo es como para, no sé, compartir memes o cosas así. O sea, o hablar con la familia o nada más como cambiar mi foto de perfil. Pero, o sea, en lo particular, a mí no me fascina Facebook porque, pues, una, tienes a todas las 20 mil amigos que, desde que creaste tu cuenta de Facebook de secundaria y, pues, o sea, ya tienes tantas personas ahí que ya no sabes como qué contenido ver, como que, no sé, o sea, para mí es como, ves a tu familia y todas las fotos de tu familia y ves a todas las marcas y todos los videos promocionales y empiezas a ver un video y en eso te, o sea, te lo cortan para poner como unas cosas así. O sea, a mí ya no me fascina Facebook para mi cuenta personal. Aparte ya esta cuestión de que si tienes una fanpage, si tuviste antes de este cambio del algoritmo, pues, no hay problema, pero ahorita con el cambio de algoritmo, si quieres publicar algo, a la de a fuerza tienes que pagar para que realmente tenga este engagement y todo eso, ¿no? Sí, 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 o sea, digo, o sea, eso es de mi parte, pero todavía conozco a muchos niños que les fascina Facebook, que están siempre en Facebook, o sea, sí. Bueno, esta semana anunciaron la gente de Instagram que todo el contenido orgánico se bajó en 44%. O sea, si antes publicabas algo y lo veían 100 personas de forma orgánica, ahora nada más lo veían en 66%. ¿Pero dieron alguna explicación como tal? No, pues buscan negocio, ¿no? Es un hype ahorita importante en las redes. Y aprovecharon el momento para... Claro, y lo mismo pasó con Facebook. En su momento llegó con Facebook. En Facebook antes el reach, el alcance orgánico, era muchísimo más que ahorita, que actualmente. Ahorita es, si quieres que las personas vean tu contenido, vean lo que quieres hacer, pues paga, ¿no? Para que yo me muestre. De eso tienen que vivir las redes al final. No, pues yo habrá sido, y esto lo pongo en la mesa, habrá sido consecuencia que las redes luego fueron utilizadas como publicidad, o desde el inicio esa era la intención. No lo sé, pero sí te puedo decir que es el modelo actual de negocio. Tú puedes segmentar a alguien tan de forma específica en redes sociales, que eso es, pues eso es muy valioso, ¿no? O sea, tú quieres llegar a gente, no sé, vendes anillos de compromiso, pues puedes llegar a la gente que está próximamente en las edades que te dicen que están casados. O vendes cosas para bodas, ¿no? Pues gente que está comprometida actualmente, ¿no? Y te va a poner pura gente que está comprometida. No le vas a fallar como un espectacular que a lo mejor lo ven miles y miles y miles de personas y a las audiencias que les es relevante, pues es chiquitito. No, eso es otra cosa, o sea, yo creo importante. Bueno, contestando primero, yo creo que, o sea, todas las redes sociales siempre se ven como de, ah, no, pues sí, está padre, pues al final ni se ven como un startup, lo que quieras, pero al final de cuentas, pues quieres sacar dinero de lo que estás haciendo. Sí, 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 pues es negocio. Sí, evolucionó esa parte, pero no es sorprenderte que quisieran hacerlo como un negocio. Y, o sea, otra parte importante es cómo ya toman todos tus datos de todo. O sea, sí, o sea, buscas, no sé, algún grupo en, no sé, de recomendación de viajes y ya te sale por todos lados, en todas partes. O sea, si lo buscas en Google o en Facebook, lo que quieras, te sale en Instagram, en Twitter. Todo esto de la segmentación, ¿no? O sea, es impresionante. Como también, o sea, las redes sociales al final de cuentas también tratan de, no sé, generar algún comportamiento en ti, de que igual en ese momento solo quisiste buscar el viaje, pero no estaba seguro, pero ya de tanto que te están poniendo es como, bueno, ya lo voy a comprar. O sea, cosas así, o sea, es también como todo. Sí, sí, sí. Algo bueno y malo dependiendo del uso. Está, está, tú lo planteaste hace poco, ¿no? Creo que es en estos días de la nueva red social. Bueno, nueva, nueva porque no la conocía, el famoso TikTok, ¿no? Este, pues básicamente es un Vine, ¿no? Los que no recuerden, Vine era... Pregúntale a Andrea, la banda experta. No, este, ¿qué era Vine? O platicamos, ¿Vine qué era? Tal cual. O sea, pues, Vine era una plataforma, subías de que videos súper mega cortos y, o sea, se usaban mucho como cuestiones así de comedia o algo así, o sea, como tonterías que subías. Sí. Y yo sí tenía Vine, la neta, pero no lo usaba tanto, era más como para ver, o sea, cosas chistosas y, pues, tipo, no sé, de ahí salió Juan Fasurita y cosas así, o sea... Los estandoperos, ¿no? De los que están tan de moda ahorita, de ahí salieron. Pues muchos, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con TikTok? Porque es la misma receta. ¿Por qué no se consolidó Vine? Pues yo creo que la verdad fue, o sea, fue como también en esa parte en que iba bien, iba bien, pero de ahí como siento yo que no supo igual trascender o evolucionar. Y en eso llegó Instagram y de que, o sea, de que Snapchat y las Instagram Stories y cosas así. Y, pues, quieras o no, eso sí fue como, ah, no, pues yo no nada más voy a, o sea, ocupar Vine, ya tengo Instagram que puedo subir fotos, puedo ver a mis amigos, puedo, o sea, comunicarme con ellos, subir mis historias y lo que quieras. Y, pues, tampoco voy a ocupar las otras tres, este, redes sociales que se parecen. O sea, con una o con dos, eso también es importante, o sea, porque ya hay tantas redes sociales, pero... Pues entender cuál otra vez, entender cuál es tu negocio. Exactamente. Entonces, yo creo que también tuvo mucho que ver eso. Yo creo que el tema de Vine, no estoy seguro, pero creo que lo que pasó es que en el momento que tenía más hype, alguien lo comprobó, según yo. No, no sabría. Para mí creo que fue este cambio con las Instagram Stories, ¿no? Que hacían lo mismo en 15 segundos también y integrado a todo. Ahora, yo creo que eso es un poquito también del éxito de Instagram, que ha sabido integrar muchas cosas de varios lados que han sido exitosas. Por ejemplo, los filtros de Snapchat, ¿no? Snapchat fue como el pionero. No, no. Y, de hecho, creo que todavía es la red social que sigue teniendo los mejores filtros, pero Instagram como que tomó así algunos y combinó el tema de las historias y combinó lifestyle y combinó un chorro de cosas. Que fue también otra polémica de que, ¿no? Que, este, Instagram se había copiado todo de Snapchat y que no sé qué. Y, al principio, sí creo demasiada polémica que los mismos usuarios eran como que, no, 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 por copión, que no sé qué. Y, al final, o sea, todos terminando migrando a Instagram. Andrea, ¿qué opinas de los influencers, de los Instagramers y todo eso? Sabemos que, pues, ahorita son como que embajadores o pueden ser embajadores de marca, pero ¿esa es buena apuesta por parte de las compañías? Pues, yo digo que sí, pero, o sea, la verdad es que ya está muy saturado. O sea, ya hay muchos influencers y parte importante de las empresas que ha sido como que también mucha polémica, o sea, ha habido un montón de noticias que te dices como es posible. O sea, que hay empresas que compran a influencers, o sea, no sé, lo que quieras, ¿no? Pero, no se dan cuenta las empresas, o sea, no hacen un análisis del influencer. O sea, no nada más porque tenga como 80 mil seguidores significa que, ah, pues ya con eso voy a llegar a todos y me van a comprar. O sea, porque también, o sea, cada influencer tiene su mercado. Entonces, tienes que checar si es tu mismo mercado y tienes parte importante también checar, que ahorita se ha dado muchísimo de que si tiene bots o no. O sea, los bots que son como cuentas falsas, que tú compras seguidores y no es nadie. O sea, son fantasmas literalmente y nada más te ayudan a inflar de que tus seguidores, pero se tienen que dar cuenta también de eso. No, porque a la vez es una mentira, porque si todos son bots, pues realmente ¿a quién le vas a vender o para qué lo contrataste? Exactamente. O sea, es algo que yo creo, o sea, las empresas de verdad deberían de hacer un análisis a profundidad y tú dirías, es súper normal, o sea, es como obvio. Pero no, o sea, sí ha pasado que muchas empresas es como, no sé, terminan invirtiendo demasiado, le regalan viajes o productos y lo que quieras y ellos lo publiquen, pero pues al final no les llega gente que compre sus productos por esas dos cuestiones. No son su mercado o definitivamente no revisan quién es quién. Yo creo que un influencer, como cualquier otro medio de comunicación, tú debes de hacer un análisis de retorno sobre inversión, ¿no? Y el problema es que las empresas no lo están haciendo. Exactamente. Ah, pues parece ser que sí, parece ser que sí tienes muchos seguidores y pues va. Oye, Andrea, ¿qué son los micro influencers? Pues son, o sea, todos aquellos que son influencers, pero con seguidores, o sea, con menos seguidores y de hecho hay igual como varias, igual, o sea, he tenido como que experiencia, una vez hicimos un proyecto con L'Oreal justamente por medio del tech. Y una de esas propuestas que vimos como entre todos fue buscar como lo que quería L'Oreal no era como buscar tanto influencers, sino como micro influencers que al final de cuentas buscas como diferentes nichos. O sea, no es un influencer que ya tiene como, no sé, cinco estados y un chorro de seguidores y como diferentes áreas y todo, o sea, ya de tantos seguidores no sabes exactamente como cuál es su mercado. Entonces, o sea, yo lo veo como micro influencers, son aquellas personas que tienen seguidores como más específicos porque apenas están como empezando y se dedican, o sea, no sé, de que no nada más, o sea, está ella en Querétaro o ella en Querétaro. Como que regionalizan el contenido. Exactamente. Ok. Y, o sea, que usted hace tú como marca más cuenta de quién es su mercado específicamente y si va contigo o no. Y aparte todo, pues cobran menos. Claro. Si no, creo, creo que esto es como que la réplica de lo que antes era el artista de televisión, ¿no? El gran artista de televisión o de cine. Nada más que pues ahora los nuevos artistas de televisión o de cine justamente son los instagramers o los micro influencers o los influencers que pues, bueno, que también depende, pero yo creo que ahí no, 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 no tengo esos datos. Tengo otros datos, ¿no? Tienes otros datos. Tengo estos datos. Eh, puede ser hasta más caro que un propio artista de televisión, ¿no? Sí, es súper real, o sea, de verdad, son exageradamente. Y aparte hay muchos influencers, no digo que todos, o sea, hay influencers, o sea, sí he conocido algunos que son como buena onda, son humiles y todavía tienen como que eso de, esa esencia de cada uno. No, pero hay muchos que se les sube la fama y es como quieren todo y peladito y de que mándame productos y te cobran por una historia hasta, no sé. Quiero decir esto del ROI, ¿no? No, realmente es, este, rentable esa estrategia del influencer, ¿no? Si, pues no, pues obviamente no es medible como tal. Exactamente. Si es medible, la gente no lo mide. Ajá, ok. O sea, porque, por ejemplo, tú puedes, tú puedes mandar, que es otro tema muy interesante que se llama marketing de afiliados, puedes, puedes mandar ciertos códigos a los influencers y esos códigos, pues si, si la gente los usa, pues es perfectamente medible que llego por ese canal, ¿no? Y con base en eso, pues puedes redituar al influencer, ¿no? Que podría ser una, una, una negociación después de, ¿no? Este, lo que normalmente se hace es una negociación antes de, y ni siquiera sabes si te va a funcionar o no. Claro. Pero si es muy fácil, entre comillas, porque es digital. Incluso por medio de links. O sea, hay algunos links con que, o sea, de que tú entras a una plataforma, pones tu link y ya creas como... El Bitly, esas cuestiones, ¿no? Es como campaign builder. Ajá. O sea, lo puedes buscar, de que es gratuito, pones tu link, pones de cómo se llama la campaña, te manda un link, y ese link se lo puedes mandar a la influencer y de que, pues, ponlo. Y sobre eso se está generando la emisión. Como otro modelo, por ejemplo, mucha gente, youtubers, por ejemplo, más, más, se da más en Estados Unidos, hacen reviews de productos, que a lo mejor si las marcas les mandan el producto, hacen reviews, lo ven un millón de personas y al final te dicen, si lo quieres comprar, porfa, cómpralo a través de mi link que está aquí abajo, que te manda a lo mejor al mismo sitio de Amazon, pero... Pero era sobre su código. Exacto, entonces se lleva una comisión sobre cada venta que él genera. Sobre ese link. Entonces, ahí sí es muy claro ver el retorno, ¿no? Es así. Si yo fuera compañía, ¿no? Y creo que está, y con esto iniciamos, si yo soy compañía, tengo que abrir todas las redes sociales. Así de, ¿tú cuál sería como que tu recomendación? Si soy una nueva compañía, soy un emprendimiento, ¿abro redes sociales nada más para abrirlo? ¿O cuál sería también como que el primer contenido, tú que eres creador de contenido, ¿cuál serían los primeros pasos para generar contenido de las nuevas compañías? Pues es que también depende mucho de, o sea, que vendas. O sea, sí tienes que saber de que, uno, vendes producto o servicio. O sea, hay dos de que, ¿a quién le estás vendiendo? O sea, volvemos a lo mismo. O sea, sí siento que parte importante es de que tengas súper bien definido quién es tu mercado. Y de ahí de que, pues, dependiendo de eso, o sea, si es como milenials o cosas así, este, pues, uno de cajón. O sea, siempre tienes que, o sea, porque ya incluso la gente grande, o sea, señores o cosas así, pues, usan mucho lo que es Facebook. Entonces, también tienes como que ponerte a analizar de que si son señores, casi nadie usa Instagram, pero sí usan mucho Facebook. O también de que se dedican mucho a ver de que hay videos, o sea, por recomendación, ¿no? O sea, eso es como también algo importante de las redes sociales que ya todos buscamos. Siempre, o sea, es como que búsqueda en YouTube de que, no sé, este, la reseña de este producto o de tal cámara o de comparaciones o cosas así. Entonces, es siempre estar creando contenido. Facebook a mí se me hace una, o sea, muy buena opción porque, tipo, tanto grandes como, pues, o sea, más jóvenes y usan Facebook. Pero eso es saber como definir. O sea, para mí Facebook es como ir subiendo como contenido ya más, o sea, como literal de que, no sé, si tienes un blog, hay que poner de qué la liga y poner exactamente de qué trata. Y hay que, no sé, lo que sí pega mucho son videos. O sea, ahorita, desde hace unos años, los videos son como súper importante y esencial en todas las redes sociales porque, pues, yo no, 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 no es como que, ay, veo la foto y ya, sino de que, pues, ves el video y te acorta todo. Obviamente, un video corto, no, así como de cinco minutos, seis minutos, donde expliques un poco. O sea, parte importante, si eres empresa nueva, tienes que explicar también qué es lo que estás vendiendo. O sea, porque así la gente va a saber, ok, qué es lo que estás vendiendo, va, me interesa. Y ya de ahí, o sea, ir a literal decirlo. O sea, no nada más como que, ay, este, hola, soy tal empresa y voy a empezar. O sea, no. La gente lo que ya queremos es cosas directas. Entonces, eh, sí, o sea, hacer un video, obviamente cosas creativas. Y no me refiero a que, ay, tienen que tener... La megaproducción, ¿no? Su mega estudio y todo, ¿no? O sea, con cuestiones desde tener, no sé, un cuartito y tu cámara, ya los teléfonos tienen una mega cámara. La resolución, ajá. Y, este, y explicar un poco y también sentir como que ellos se identifiquen con, o sea, no te estoy diciendo que, ay, contrata a la estrella de cine actual para que hable de tu producto. No. O sea, ya la gente también, o sea, lo que quiere ver es quién está detrás de eso y que se sienta parte y que se puede identificar contigo. Y de que, pues, también, o sea, nada más hablar como de cuestiones de éxito, de que, ay, no, pues, yo llegué aquí por tal cosa. O sea, no, o sea, el por qué y los... Esta parte natural, diaria, que puede ser tu servicio, tu producto. Exactamente. Y eso, o sea, también lo puedes hacer. O sea, digo, Facebook también tiene stories y sí hay mucha gente que las ocupa. Yo creo que es bastante bueno, pero como que todas las personas sí ven más como las stories de Instagram que Facebook. O sea, realmente no. Porque incluso hasta WhatsApp tiene también sus historias, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Oye, ayer vi un tuit de... Bueno, vi un tuit y decía, este... Estoy seguro, no, ¿cómo decía? Dice, las personas que suben historias a Facebook, seguro que son las mismas personas que tienen su chaqueta de Mexico is the shit. Dice, no lo puedo asegurar, pero tampoco me queda duda. Y es que otra vez, son mercados, son segmentos, ¿no? Es como, it's not cool anymore, ¿no? De Mexico is the shit. ¿Quién sabe? Evoluciona rápido. Pero es parte de la evolución de las cosas porque hay cierto público que escucha radio. Oye, igual creo que hay marcas que son antes de pre-redes sociales que también como que intentan muy... ¿Cómo forzamos? Trying too hard, ¿no? De encajar ahí y también eso se ve, híjole, ¿no? Creo que se puede hacer también si alguien de cierta audiencia que no domina redes sociales y eso es... Pues déjense ayudar por las nuevas generaciones porque eso es un tema de dirección de arte y de dirección de contenido de gente que a lo mejor tiene cierta experiencia y que esa experiencia que les funciona en cierto tiempo, en ciertos medios, la quieren como trasladar a esto. Y al final del día es como el meme este de los Simpsons que sale el viejito con la patineta, ¿no? Así de que intentando ser joven y la verdad es que se ve falso, se ve... Entonces, pues también denle chance a las nuevas generaciones, ¿no? Que hagan contenido. Contenido. Sí, o sea... Hay mucho talento. La verdad es que, o sea, siempre, yo creo, o sea, el mejor consejo que yo daría de que a una empresa desde que hicieras a meterte de verdad a redes sociales, que obviamente es parte súper esencial que hagas, es siempre estar creando contenido. O sea, porque no es como que, ah, no, pues, este, todos los lunes solo voy a publicar algo y ya, toda la semana no publique nada porque pues yo ya me calenté. O sea, no hay que ser tampoco tan cuadrados con las redes sociales porque todos estamos en constante, siempre en movimiento y siempre con el teléfono. Entonces, pues tú como empresa tienes que siempre estar creando contenido. O sea, todos los creadores de contenido, ¿verdad? Nunca paras. Siempre tienes que estar de que si no haciendo como algún diseño, algún video, algún blog, algún algo y tampoco ser cuadrado en el sentido de que este... Yo solo me dedico a cuestiones, no sé, de medicina y solo atiendo a, no sé, a niños, soy de pediatría y solo me voy a dedicar a escribir sobre para los niños y consejos de los niños y lo que ofrezco. No, o sea, tienes que saber, pues también como ser abierto a que si quieres de verdad que te conozcan y si tienes gente que te ayuda en contenido de que doctores o cuestiones así, pues vayas y les preguntas como otros tips o veas como que también... Ahora sí que utilizar todos los recursos que existan, ¿no? Sí, o trending topics de, o sea, de lo que está pasando sobre la salud. Al final de cuentas eres salud y puedes hacer como un millón de cosas sobre eso. O sea, de que, no sé, está pasando algo en este momento y que tú puedes apoyar o puedes escribir sobre eso. La idea es seguir como creando contenido. O sea, no te voy a decir como que tú como hospital hablé sobre, no sé, patinetos. Patinetos. O sea, tampoco, pero sí tienes que ser como un pop abierto y siempre estar creando contenido y siempre tratando de generar como ese engagement con la gente. Ahora, algo súper esencial es que sí, sí está súper padre de que, pues sí, o sea, te promocionas y hablas en redes y dices lo que haces y lo que quieras. Pero sí, detrás de toda tu red social, detrás de la pantalla, o sea, de la cámara, tu servicio es pésimo. No, pues ni cómo. O sea, la gente, por mucho que vea tu medida promocional, por mucho que vea de que, no, siempre estás teniendo promociones y siempre que estás súper padre de vento y lo que quieras. Si tu servicio es malo, pues obviamente la gente va a ser como, ah, ok, voy, va, tiene su primera experiencia. Es pésima, obvio nunca va a regresar. Y ahora ahí es el problema en las redes sociales, porque, o sea, problema de que me refiero a la empresa que no pide esa parte, de que, pues, ¿qué es lo que haces cuando tienes una mala experiencia? ¿Qué es lo primero que haces? No, pues te lo cuentas a otra. O, o sea, se lo cuentas a otra persona, pero te quieres quejar. Sí, pues pones el comentario y vas a quejarte en las redes sociales y se vuelve viral. O sea, buscas su Facebook, buscas su Instagram, es mucho de Facebook y publicas ese que, pues obviamente, pues ahí puedes poner recomendaciones de que no, pues pésimo servicio. Pésimo servicio. Menos cinco estrellas, o sea, y obviamente, como ya estamos siempre en constante de que no, pues quiero ver recomendaciones, quiero ver, no sé qué, la gente va a tu Facebook y ve que tienes dos estrellas, es como, ah, no, pues, o sea. Pues no voy, ahí no. No, obviamente no, porque mucho nos movemos por recomendaciones. Entonces, siempre es súper importante, pues, cuidar todo, o sea, es un todo. Por fuera todo puede estar bien, pero si por dentro no, la compañía no anda, tu producto es malo. Tienes que saber siempre empezar por eso. Pues como una persona, Paco, Andrea. Oye, Andrea, ahorita que hablas de recomendaciones, un par de recomendaciones ya para ir cerrando este podcast, que ya llevamos un poco más de 30 minutitos. Muy concretas, dos, tres recomendaciones, gente que esté en redes sociales o que todavía no está en redes sociales. O que planea abrir sus redes sociales. Exacto. ¿Qué nos puedes decir? Pues yo creo que, o sea, seas nuevo, viejo o en redes sociales, lo que quieras, es importante sí tener en cuenta siempre, bueno, más a lo mismo, tu mercado. Número dos, que siempre sepas, o sea, que si ya te necesitas redes sociales, tienes que estar siempre creando contenido. Es un presente. Número tres, que no todas las redes sociales es lo mismo, no puedes estar publicando lo mismo en todas, de que tu mismo diseño, lo que quieras. Y, o sea, también parte de eso es que tienes que crear empatía. O sea, no nada más hacer tu diseño con un Photoshop y poner el producto y ya, o sea, sino también como esa empatía de cómo tus clientes lo pueden ocupar tu producto o tu servicio. Y, pues también, o sea, no dejar de lado que tienes que internamente, que no decías como si fuera una persona, o sea, que tienes que estar bien en la parte administrativa, en tu servicio al cliente, porque tus redes sociales no, o sea, no van a atender al cliente. O sea, son las personas. Solamente es una imagen al final del día. Exactamente. Y pues lo que está atrás es lo que realmente importa al cliente. Y como decía Rex, también, o sea, dejarte ayudar, o sea, si no sabes, hay ya muchos estudios, muchos, este. Sí, porque eso siempre son de las primeras cosas que se lo delegan al primo, del primo, del nieto. Sí, exacto. Y tiene que ser una persona que sepa, o mínimo, tenga noción de él. Eso es un error, ¿no? De que, ah, pues mi sobrino siempre le da el Facebook, que agarre el Instagram o el Facebook de la empresa, ¿no? Y atrás, de repente, pues no es profesional y algo pasa. Y es lo tú, o sea, igual le puedes ser profesional, pero si tú ves que la persona que contrataste no hace clic con lo que es tu empresa, no te la vas a ver llevar bien. O con lo que es tu mercado. Exactamente. Entonces, tienes que también, o sea, hablar, o sea, no nomás como que, ah, ya es lo tú. No, o sea, tú como también, o sea, empresario, tienes que estar ahí del lado de la persona y no porque, digas, yo no soy marketing. No, no, no. O sea, es como, es tu empresa, tú tienes que también. ¿Quién mejor? ¿Quién conoce más empresa que el propio dueño o el director? Sí, eso es lo importante y que también ha sido como un error de muchos, es que como que ahí se lo dejan y ahí pues ya hazlo tú. Y no saben ni siquiera qué hacen, no saben si le están robando dinero también, o sea, porque te dicen que no, me costó tanto la campaña. Tú eres el experto. Y toma. Tú le sabes. Ahí está la chequera abierta. Exacto. Oye, Paco y Andrea, pues sumamente interesante el tema. Se nos ha ido. El tiempo volando. Agua entre los dedos. Andrea, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde te pueden seguir? Pues uso más Instagram, así que me pueden encontrar como Andrea García J y también pues aprovechando. El comercial, comercial. Mi blog está como Código Azul Blog en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest y también LinkedIn. ¿De qué trata Código Azul? Código Azul es un blog de marketing en general. Hablo sobre educación, sobre algunos tips. También hay una parte importante, hay un glosario de palabras de marketing. Salir, darle concepto, definición. Sí, porque normalmente los marqueteros se acostumbran a hablar en código, ¿no? Sí, cero, cero. Y el código es azul. Y este código es Código Azul. Sí. O sea, todas las personas que no sepan tanto de marketing, que les interese un poco, que nada más quieren saber o como que dicen, no sé qué significa. Por ejemplo, hablaste de engagement, ¿no? Y lo mencionaste dos o tres veces. A lo mejor alguien se quedó, oye, ¿qué es engagement? Pues entonces vea Código Azul y que es engagement. Y checa en el glosario. Así es. Muy bien. Pues bueno, esto fue un poquito más de 30 minutitos de este episodio de la Emprepida Podcast. Reyes, ¿por qué nos deberían escuchar? Porque aquí todo lo mostramos. Con manzanitas. Nos vemos. Adiós.